por sus despensas. Aquí están las nuevas chicas de las noches. ¡Qué guapas! ¡Oh! ¡Wow! ¡Giselle! ¡Oh! Vamos a conocerlas una vez más. ¡Wow! Esta noche... ¡Se pareció! Porque usted... Usted pidió que tuvieran más chicas aquí. Nosotros hemos aceptado los correos electrónicos que se mandaron a lasnoches.com ¡Qué guapa! Vamos a darles su lugar. Por eso yo estoy en contra... Estoy en contra del regreso de las chavas de antes. ¡Nada que ver! ¡No, no, no! ¡Nada que ver! ¡Ahí viene otra! Yo quiero ir a mis hermanas, a mis amigas, porque ellas yo las he visto en otros programas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! De eso hablaremos un poquito más adelante. Pues de que vengan... Está llegando una chica más. ¡Venga! Que, por favor, quiero que la presenten. ¡Let's go, girl! ¿Quién es? Abran, abran. ¡Wow! ¡La china! Por favor, buenas noches. La verdad es que nunca habíamos tenido a una chica que pedía la oportunidad que fuera de Beijing. Es China, ¿verdad usted? Es China. Es de Beijing. ¿Están llegando más? ¡Sí! ¿Sí, Olivia? ¿Siguen llegando? Sí. ¡Sí! ¿Siguen llegando? Me dicen que más adelante.